Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí Yoshiren a los dragones, os traigo otro vídeo más y hoy vamos a repasar lo que viene siendo la Riannata, sus habilidades más el comando, la crianza lo dejaré en el próximo vídeo porque es muy compleja y quiero que la entendáis al 100%, por eso no quiero juntar todos los vídeos, así que mejor vamos por parte y primero vamos a inspeccionar la Riannata y su comando, sus habilidades y su comando, bien y antes de empezar con el vídeo de hoy os quiero decir que dejéis un buen like, así que más gente se une a mi canal porque youtube me lo recomienda y así pues más gente seremos, así que gente ya sabéis dejar un buen me gusta y así que sí, vamos con el vídeo de hoy. Y bien mi gente pues vamos a ir a por esa Riannata, pero antes os voy a enseñar lo que viene siendo el comando de la Riannata, vale, que el comando será el siguiente, vale, os lo voy a poner aquí, igualmente está el comando en la descripción, para aquellos que queráis saber cómo es el comando de la Riannata, además que lo tengo aquí escrito, que es, a ver, creo que me lo he pasado, no, este, vale, este es el comando de la Riannata, este que estáis viendo, GM Summon, separación, dos barritas, Riannio, barra baja, Charakter, barra baja, BP, barra baja, C, dos comillas, separación, nivel 300, si le damos aparece una Riannata, vale, a ver, vamos a quitar esto, vamos a quitar también esto, tabulador, fuera, fuera, tabulador, fuera, a ver, vale, ya está, quitado, vale, ya vamos a quitar el tabulador, y como podéis ver, aquí, ha venido una Riannata, vale, pero bueno, esta no es la que vamos a usar, vamos a usar esta de aquí, vale, y vamos a ir a, a de estos dos habilidades, vale, R2, ataca, R2 en el suelo no hace nada, R3 hace zumbido, vale, con el R3, digo R3, vale, R3 es zumbido, vale, en el suelo, y ahora vamos con los siguientes ataques, tenemos que presionar, X, vale, para lo que viene siendo volar, y en el aire, pues hace ataque normal, vale, luego con el R2, pues dispara bombas de estas, podemos cambiar de tiro presionando R1 y L2, vale, ahora tenemos el tiro rápido, vale, este sería el tiro rápido, tipo helicóptero, porque es un helicóptero, luego, presionamos de nuevo, y tenemos el fijador, vale, a ver, donde hay una criatura para fijar, no hay ninguna criaturita, ni el charco, mirad, esto fija, soltamos el L2, vale, hay que mantener el L2 para fijar, y ahí va, si queréis disparar rápido, pues solamente hacéis esto, y ya está, vale, pero no siguen, si no fija, no siguen, vale, y ya el último de estos, este, lo que hace es impregnar a la criatura, vale, y pum, esto reventiza a las criaturas, las impregna, les quita vida, y madre mía, hace de todo, esto, fijaos, fijaos, como coge, e impregna todo el hilo, vamos, esto impregna, y como se consigue la resina, pues, le metes savia, a la rayon nata, y esto convierte la savia en resina, vale, cada 5 segundos, aumenta 1, vale, 1 de savia, 1 de resina, vale, así que, ya sabéis, la resina, se consigue metiéndole savia a la rayon nata, bien, vamos con otro ataque, de la rayon nata, que es, coger criaturas, vale, tanto salvajes, como tuyas, no, y sería, presionando R1, mantenerlo, mantener R1 en Playstation, y R2, vale, y así tenéis, por ejemplo, el magmasaurio, que es un bicho grande, pues, ya que veis como lo lleva, vamos, es que no le pesa, es que esto tiene una fuerza inmensa, es lo que viene siendo el bicho este, está más cheto, tiene una fuerza inmensa, puede coger rexes, puede coger de todo, menos, acuáticos, voladores, giganotos, carcanontosaurus, y bronto, y los titanes, y titanos, vale, eso no puede, o sea, tenemos que descartar todas esas criaturas, y todas las demás, si las coge, porque el dragón de roca, también lo coge, vale, como podéis ver, también coger el dragón de roca, no coger de latinoamérica, es coger de aquí, eh, coger de España, veis, vale, pues ahí está, vale, ahí, y bien, luego, también, si presionáis R1 y R3, se os pone la armadura de quitina, que es impresionante, esto debe ser más duro ahora, el bicho, más que nada, y también, se puede quitar con los mismos botones, vale, es R1 y R3, luego, también, que puede hacer más, lo que puede hacer, es, aterrizar en el agua, a ver, aterriza en el agua, ahí está, vale, la rionnata, puede ir por encima del agua, y también, lo que puede hacer, no sé por qué ha flotado ahí, pero bueno, es hundirse en el agua, pero no puede coger megalodón, vale, megalodón, no puede cogerlo, vale, está prohibido, pero se puede sumergir, y nada, súper rápido, es nada, muy rápida, la rionnata en el agua, y es una máquina, vamos, es lo mejor que hay, y bueno, y dónde puede encontrar la rionnata, dónde puede encontrarla, pues solamente en la isla, y en los island, pero solamente en el pantano, entre el pantano, y los redwoods, ahí, tienen que estar, la rionnata, vale, ahí aparece, que ya iremos con su tameo, en otro momento, en el otro vídeo, vale, y también podemos coger lo que viene siendo estructuras, no, algunas estructuras podemos cogerlas, no todas, vale, podemos coger estructuras, esto está aquí volando, esto ya lo han nerfeado, más que nada, cuando se graban este vídeo, ya lo han nerfeado, pero era coger la rionnata, una plataforma, y luego, en el aire, la ponías en una criopod, y se quedaba la plataforma volando, luego te sales del juego, o sea, te sale de la partida, vuelves a entrar, y puedes construir en esta plataforma, vale, porque mientras estás en la partida, vas a atravesarlo, pero luego, si sales de tu partida, de tu home local, en oficial o no oficiales, no sé si funcionaría, a lo mejor tienes que apagar su servidor, antes de nada, y ahí estaría, no, tu plataforma para poder construir, así que ya sabéis, esto ya está nerfeado, vale, esto ya no podéis hacerlo, más que nada, puedo cogerla, aquí, no, si, puedo cogerla, más que nada, está aquí en el aire, puedo cogerla, la verdad es una brutalidad, lo que pasa este bicho, vale, y ahora, lo que pasa, si la pongo en la criopod, pues, debe destruirse, esto ya está nerfeado, parece que no, creo que no se me actualiza los juegos, pero esto ya está nerfeado, vale, esto ya está nerfeado, no sé qué pasa, que no se destruye, pero debe estar destruido, vale, igualmente intentarlo, vale, pero no os garantizo que lo hagáis, vale, porque había una mini actualización, y creo que no se me actualiza los juegos, o yo que sé, pero bueno, ahí está, vale, podéis dejar la plataforma ahí, luego salí de juego, y luego podéis subir como en esta de aquí, vale, en esta de aquí, veis, esta sí que está aquí, vale, esa, como podéis ver, la he atravesado, más que nada, veis, la atravieso, y ahora si salgo de juego a entrar, podré subirme en esta plataforma, pero debería de estar nerfeado ya, y bueno, ya lo nerfearán bien, parece que no lo han acabado de nerfear, y bueno gente, creo que es todo esto de la Rionnata, no sé si me dejo algo, si me dejo algo, ponedme en los comentarios, más que nada, y nada gente, os dejo este vídeo por aquí, espero que os mole, y ahora ya sabéis cómo va la Rionnata, pero aún queda lo que voy a decir de Tameo y Crianza, que vais a flipar, para criar a este bicho, vais a flipar muchísimo gente, muchísimo, así que gente, pues nada, os dejo este vídeo por aquí, dejad un buen me gusta, comentadme en los comentarios que pensáis de la Rionnata, si os gusta, no os gusta, a mí me encanta, aunque yo no lo uso para PvP, pero para PvP sí, me encanta, y nada gente, dejad un buen me gusta, suscribiros para más gente, y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao gente. DRACARES MI RENHADO SOLO . . . . . . . ¡Suscríbete al canal!